Bien, empezamos con los ingredientes. Vamos a necesitar una cucharadita de esencia de vainilla, una taza, un tercio de harina para todo uso, tres manzanas, la que ustedes tengan disponibles, una cucharadita de polvo de hornear, clavo de olor, una taza de azúcar blanca, siete huevos, estos son huevos chicos, canela al gusto, un molde, en este caso yo lo tengo desmontable y con papel cera, así que vamos a empezar. Bien, vamos a poner a empezar a batir nuestros huevos y el azúcar. ¡Suscríbete al canal! Bien, ahora sí vamos a mezclar la harina, tengo una taza, un tercio de harina y le voy a poner una cucharadita de polvo de hornear, le voy a agregar mi clavo de olor molido, cantidad que ustedes gusten, un poquito y también le voy a poner canela molida, cantidad también que ustedes gusten. Ahí está. Todo esto lo vamos a mezclar o lo vamos a cernir. Yo tengo aquí mi cernidora. bien, una vez que ya tenemos reunida la harina, vamos a traer el huevito batido. Bien, una vez que ya está nuestro huevo batido, aproximadamente se batió por ocho minutos. Vamos a agregarle la esencia de vainilla, una cucharadita. Agarramos una espátula y movemos muy bien, de en medio hacia los costados, para integrarle aire a la preparación. No queremos sobre batirla y luego vamos a pasar a agregar nuestra harina tamizada. La vamos a agregar en tres tiempos. Vamos a agregar nuestra harina. Bien, ahora una vez que ya cortamos las manzanas Le vamos a agregar un poquitito de harina extra Y esto es para que las manzanas no se hundan a la base de la que quiera Sino que también queden flotando dentro de la masa del bizcochuelo Aquí tengo mi masa de bizcochuelo Voy a pasar a agregar las manzanas Voy a darle una revolvidita más Eso es todo Voy a agregar un poquito de aceite Simplemente para asegurarme de que no se me vaya a pegar La pongo bien en la base Voy a poner un poquito en la base para ayudar a que no se mueva el papel Y ahora sí Voy a agarrar la preparación Y la voy a agarrar Acomodo bien el papel Y ahora sí, esto se va al horno Por espacio de una hora a 350 grados Fahrenheit Acaba de sonar el horno Vamos a abrir Miren esta preciosidad Vamos a meterle el palito A ver si es que está cocido Y sí, ya está cocidito Miren el color que quedó Quedó un color dorado hermoso Vamos a sacarlo Bien chicas, una vez que ya ha enfriado un poquito Ahí está Vamos a desmoldarlo Está súper suavecito El contacto huele espectacular Ahorita lo mismo lo vamos a partir Bien, vamos a partir un pedazo de esta preciosidad Miren esto Las manzanitas Ahí todavía sale el humo Que está tibiecita Pero miren Es una preciosidad Una delicia Está súper súper esponjosita Vamos a ponerle el plato Y chicas, espero que les haya encantado Este delicioso pastel de manzana ruso Y déjenme sus comentarios Háganla Y nos vemos hasta otro videito Bye, bye ¡Gracias!